Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año Dos hombres en la cacuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo, a toditos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense, yo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canten su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán, tierra de puros valientes Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada En un corvette se pasa tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón No hay ningún parentesco, aunque hay ningún parentesco No hay ningún parentesco, pero se necesita valor No hay ningún parentesco, ni también por favor No hay ningún parentesco No hay ningún parentesco No hay ningún parentesco En un carro Gran Marquís y Barrigo Berto Campos En otro sus guardaespaldas que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo empezaron a atirar Matando a Rigo al instante y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente que cruzaba el bulevar Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que salió lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos por orden de un comandante Se puso brazos postizos pero no se le notaba Porque de todos calibres las armas las disparaban Pero cuando lo mataron no tuvo tiempo de nada Murió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque él ya muy alto andaba Y era competencia grande Cuán mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense Sobrino del coche loco y del difunto gavino Las gallinas no crean pollos Si el gavilán sigue vivo Rugieron cuernos de chivo En la perla tapatía Al bloquear la camioneta Al bloquear la camioneta Donde el pez gordo venía Era Juan Manuel Salcido A quien ahí detenía Se bajan manos arriba Un sujeto Ordenó Manuel Albers Rodeado Una granada sacó Pero le dieron 70 tiros Tenían miedo Que vivieran Sabían bien Que el coche loco Los hallaría Donde quiera Si la ley Lo respetaba Ni modo que lo aprendiera Benefactor de Colima Así lo nombro el estado Porque a todos Ayudaba Era un hombre respetado Se llamaba Pedro Nosco Nombre por el inventado De arriba Colima Jalisco En el rancho Jallamita Del pueblo Coquimatlán Hacia las fiestas Don Pedro De bastante calidad Policías Y funcionarios Iban con él A tomar Nadie sabía Que Don Pedro Y era narco Traficante Menos que era El coche loco El poderoso Más grande Que se pasaba Su vida Entre hierba Polvo y sangre Adiós amigo Manuel Deja esta historia En la tierra Te eras gallo Sinaloense Te rifabas Donde quiera Ya se nos Fue el cochilo Y también Y también El cejagüera El rancho de la Alapara Se está haciendo muy famoso Ahí nació el cabalí Ahí nació el cabalí También nació el poderoso Ellos serán muy amigos Hombres del mismo negocio Se salió de Sinaloa Hasta Tijuana Hasta Tijuana llegó Se encontró con sus amigos Que en su tierra conoció Les explicó sus motivos Y a trabajar empezó En Tijuana Salir y se riendo Por unos cueros de rana La ley me está protegiendo Más vale que no se raje Su vida está respondiendo Carga una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo También un cuerno de chivo Tres amigos de confianza Ahora anda bien protegido Ahora anda bien protegido El gordo, el diablo y Ribera Listos para cualquier ruido Lo cuida mucho el cuñado Lo cuida mucho el cuñado Jefe de todo el negocio Porque es un hombre derecho Cumplido y muy valeroso Cuando dispara su cuerno Vibra su cuerpo gustoso Con el corrido del gallo Y Gerardo el poderoso Le jala el cuerno de chivo Grita la mafia es lo grueso Saludos a Culiacán Primero muerto que preso Sucedió el ochenta y siete Este crimen doloroso Mataron a un gran amigo Porque tenía su negocio Él traficaba las drogas Eso lo hizo poderoso Tenía de nombre Gerardo Y Salazar en su apellido Mucha gente en Culiacán Hoy de negro se ha vestido Porque lo apreciaban mucho Y hoy se encuentra fallecido Nacido en Badiraguato En el rancho Lala para Los federales temían Enfrentarsele a la cara Nomás porque el gran Gerardo Con dos cuernos disparaba Alguien supo que Gerardo Ahí tenía que iría a la cara Y fue y le dijo a los guachos Que le formaran un plan Se vistieron de civiles Para poderlo matar En Chinito, en Chinito, Sinaloa Fue donde lo acribillaron Cuando aterrizó el avión Por la espalda le tiraron Fueron trescientos soldados Los que el gatillo jalaron Ya murió otro de los grandes De esos que eran poderosos Pero no crean que por eso La ley va a estar en reposo Los que mueren se retiran Los que viven al negocio Por ahí dicen que me buscan Porque me les he fugado Quieren oír el valido Que acostumbra mi ganado Desde China me mandaron Hasta mi rancho adorado Puro animalito fino Que trae el cuerno enroscado Los que han querido matarme Les ha costado la vida Con una lluvia de balas Mi ganado los liquida Ya saben donde encontrarme Para que son tantos ruidos Lo que pasa es que le temen Al valido de mis chivos Como no me asusta nada Me paseo por donde quiera Deseando que un día me encuentren Para hacerlos tragar tierra Me gusta burlar la ley Soy gente muy especial Me gusta que me respeten Aunque les parezca mal Aunque les parezca mal No presumo de valiente Soy hombre muy natural Si al gato pisas la cola Pues te tiene que arañar Puros cuernos y R15 Es todito mi ganado Es peligroso el valido Así es que tengan cuidado No se me asusten señores Que a platicar he venido Está bien que reconozcan El valor de primitivo Deben sentirse orgullosos Poder platicar conmigo Soy buena gente a la buena Pero muy malo a la mala El que se pasa de listo Con su pellejo me paga Mi super solo dispara A la frente y a la cara Yo soy nacido en Durango La tierra de hombres de historia Para mi no existe el miedo El que no sirve me estorba Y la mujer que me gusta Termina siendo mi novia Cuando voy a Sinaloa Recorro la rancherada No más con un R15 Y una super chapeada La gente que anda conmigo Es pura gente pesada Mis primos en Sinaloa Están bien reconocidos Yo los voy a visitar De los Estados Unidos No más llego a Culiacán La ley es de Primitivo Mujeres tengo de sobra Desgracia que yo he tenido Con una sola mirada De su alma sale un suspiro Como una vez que sean mías Ya sufren por Primitivo Sucedió en Puerto Vallarta En presencia de la gente Dos bandas de traficantes Se agarraron frente a frente Con granadas y metrallas Se enfrentaron a la muerte En aquel salón de baile Había gente poderosa Jefes de la mafia norte La más grande y peligrosa Pero la mafia del sur Dice que no es poca cosa En un tortón Enlonado Arribaron al lugar Más de treinta gatilleros Con el ansia de matar Traían chalecos de malla Para su seguridad Somos gente del gobierno Así se identificaron Y los guaruras contestan Con charolas En la mano Señores Somos colegas Pero no los escucharon Rafa guiaron A los guardias Y por los jefes entraron Mirando de todas partes Nada más a un solo lado Los contrarios respondieron Y nunca se les rajaron Como a los veinte minutos Todo había terminado Había muertos Y había heridos Era gente De ambos lados Por ahí dicen Que las cosas Solamente se empeoraron Mafia del norte Y del sur ¿Quién será la más famosa? Las dos quieren el poder ¿Quién será más poderosa? El que tiene más saliva De ese más vino le goza Con un cuerno de chivo En el hombro Se paseaba Por Guadalajara Y su gente portada También Puro puernito Lanzagranadas Era Jesús Ariel Salazar El tesoro Todos le apodaban Nació en el tabachín Sinaloa Pero vivía en Guadalajara Era el dueño De toda esa plaza Nomás sus chicharrones Tronaban Todo aquel que quería Despojarlo Despojarlo Solamente La muerte Ganaba Lo mataron Por miedo Y envidia A traición No pudieron De frente Pero tienen Sus pasos Contados Todos los que planearon Su muerte No porque lo mataron Descansa Al contrario Creció su pendiente El tesoro Era un hombre Muy bravo Y el que se le oponía Lo mataba No le importaba Si era el gobierno Cuando había que pelear Él peleaba Con su cuerno De chivo En el hombro El tesoro A nadie Respetaba Le gustaba Robarse Muchachas Pero solo Puras Quinceañeras Dos, tres días Pasaba Tomando Al compás De una gran balacera Con la música De Sinaloa Se paseaba Por donde Él quisiera El tesoro Salazar Portillo Y Gerardo Salazar Su hermano No respetaban No respetaban Leyes Ni narcos Eran hombres Muy finos Y bravos De la mafia Murieron Dos grandes Pero todavía Quedaron Varios Le mataron Le mataron En la ciudad En la ciudad De Tijuana Varios No duermen De miedo No sé quiénes Ni sé cuántos Pero en qué lío Se metieron De por sí El gallo Es muy bravo Y le picaron La cresta Trae una escuadra Fajada Y un cuerno Con bayoneta Busca a los asesinos Para hacerles Una fiesta No acompaña Una plebada Armados Hasta los dientes Cada quien Trae su charola Todititos Son agentes Una mirada Del gallo Puede causarles Es la muerte Su pistola Cachas de oro Siempre la carga Por fuera Rodeado De guardaespaldas Se pasea Por donde quiera Pero no crean Que es por miedo Es que hay lacras Traicioneras El gallo Es de Sinaloa Muy cerca De Culiacán Huele a pólvora Su ropa Yo no sé Por qué será Solo sé Que trae un cuerno Con cien tiros Nada más Con el gallo No se juega Así es que Tengan cuidado El que se pasa El que se pasa De listo Amanece En costalado Con la lengua De corbata Esposado Y rafagueado La gente La gente Que anda Con él Es gente Seleccionada Les gusta Mirar Acción Se aburren Si no Cae nada Gilberto Se llama El gallo Gente De clave Privada El gobierno Americano Dice Dice Que no Puede Ser Que haya Un hombre En este Mundo Que se Burle De su Ley Nos está Volviendo Locos Un Cerebro Con Poder El fantasma Le han Nombrado Porque no Se Deja Ver La verdad Si lo Han Mirado Pero No Saben Quien Es Tal Vez Su Nombre Conocen Pero Hay Nombre Es Pa Escoger Los Agentes De La Dea Una Llamada Captaron Escucharon Una Cita Y Fueron Y Lo Esperaron El Fantasma Entró Y Salió Y Los Leyes Lo Ignoraron Es Un Hombre Inteligente Ha Quedado Comprobado Los Agentes Policías Varias Trampas Le Han Armado Pero No Sirven De Nada Se Les Va Por Otro Lado El Fantasma Muy Tranquilo Se Pasea Por Donde Quiera Si Lo Vende En California Al Rato Ya Está En Su Tierra Para Conquistar Mujeres El Fantasma Es Una Fiera Su Pistola Es Toda De Oro Con Su Nombre Diamantado Y La Cerro Gea En El Aire Eso Pocos Lo Han Logrado Si Si La Saca Es Para Usarla Varios Ya Lo Han Comprobado Veinticinco Toneladas En Un Mes Logro Meter Por Eso La Policía Se Ha Llegado A Enfurecer Pa'l Fantasma No Hay Peligro Porque El Peligro Es Él Como promotor De Vox Era Muy Reconocido Pero Tenía Otro Negocio Que Siempre Lo Había Tenido Era Narcote A Gigante En El Deporte Escondido Ricardo Stanley Olmos Se Había Convertido En Jefe Veniva Gilberto Un Pariente Muy Cercano Cuando Un Ablaizer Y Un Taurus El Camino Les Bloquearon Se Se Bajaron Varios Hombres Con Puros Cuernos De Chivo Disparándole A El Taxi Dejándolos Abatidos Y Y Luego Se Retiraron Saludando A Los Testigos La Policía Judicial Por Los Radios Escuchaban Varias Voces Ofensivas Que A Los Agentes Retaban Decían Vengan Por Nosotros Todavía Nos Quedan Balas La Ley Nunca Investigó Yo No Sé Por Qué Motivo Lo Raro Es Que Una Mujer Llegó De Estados Unidos No Quiso Que Lo Velaran Ni Sus Parientes Ni Amigos La Historia De Este Corrido Por Prensa Fue Publicada No Crean Que Estoy Inventando Si Fue Cierto No Sé Nada Los Versos Ya Estaban Hechos Yo Solo Hice Que Rimara Les Traemos El Corrido A Todo El Público Entero Para Contarles La Historia Del Chacho Y El Calafiero Ay Qué Tragedia Tan Grande Le Pasó Este Caballero Andaba El Chacho Bailando En Albercas El Vergen Toca Barra Monayala Y Los Tucanes También Junto Los Incomparables El Babila Y Javier A Las Tres De La Mañana Cuando El Baile Se Acabó Chacho Salió Con Su Novia Y A Una Calafia Subió Nadie Más Iba All Adentro Más Que El Chofer Y Ellos Dos Salió La Calafia Recio No Preguntó Dirección Chacho Besando A Su Novia No Vio A Donde Lo Llevó Se Lo Llevó A Un Basurero Ya Llevaba Su Intención Y El Calafiero Le Dijo Pon Un Cuchillo En La Man Me Prestarás A Tu Novia Pa' Yo Seguirla Gozando Ahorita Mismo Te Mato Mejor Vete Persinando El Chacho Le Contestó Como Si No Le Importara Le Dijo Aquí Está Mi Novia No Más Que No Me Hagas Nada Puedes Quedarte Con Ella Yo No Te Voy A Hacer Nada Confió Mucho El Calafiero Que Hasta El Cuchillo Dejó Cuando La Estaba Besando Chacho El Cuchillo Agarró Le Pegó Quince Puñetes Y Al Basurero Lo Echó El Barbón Así Le Apodan Y Su Nom César Gómez Él Nació Con Una Gracia De Tener Muchos Amores Con Respeto A Los Caballos Les Apuesta Sus Valores Es Nacido Allá En Nogales Y También Ahí Se Crió Después Él Fue A Sinaloa Donde Unos Meses Pasó Ahí Empezó La Conquista César Gómez El Barbón Conquistó Conquistó Treinta Mujeres Y Con Nueve Se Casó En En La Boda Con Lorena Su Cuñado Le Llegó Disparando Por La Espalda Tomás Un Tiro Le Dio César Llegó Sacar Su Arma Y A Su Cuñado Mató Sangrando De Ese Balazo A Su Avión De Tallegó Ahí Se Puso Unas Vendas Y Su Avión Meta Elevó Y En La Ciudad De Tijuana La Avioneta Aterrizó Se Alivió De Aquel Balazón Luego Se Volvió A Cazar Se Compró El Rancho Contento Y Casar Para El Hogar También Se Compró Un Caballo Para Carreras Jugar El Bandido Así Se Lama El Caballo Del Barbón A Corrido Muchas Veces Y Perdió En Una Ocasión La Culpa Fue Del Jinete Rumores He Oído Yo Nunca Le Solto La Rienda Y Así Fue Como Perdió Oh